Robo como pienso que todos, y lo sé que a varios acá comerciantes, lo roban, entran a la noche y te llevan computadora, televisores, lo que tienen a mano. ¿Cuántas veces te robaron en el último tiempo? Y el último dos meses, seis. ¿Seis veces? Seis veces. ¿Hiciste las denuncias? No, no hice las denuncias en la comisaría, porque todos sabemos quiénes son. Si uno tiene que empezar a revolver, yo me conozco que empiezo, ¿viste? Todos sabemos, hasta el municipio. Yo estuve en seguridad en la municipalidad. Ellos saben quiénes son, todos. ¿Fuiste a la municipalidad, te atendieron? Fui a la municipalidad, iba a hablar con el director de la municipalidad de seguridad. Nunca me atendió. Estuve como, que puedo asegurar, no te digo una hora, pero 50 minutos estuve ahí adentro esperando para que me atiendan. En una oficina, esperándolo. Con otra gente de la municipalidad. Pero yo no, yo lo que voy a todo esto. El tema es que no, 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 no. Antes cuando andaban las bicicletas y las motos, yo no es porque está bien o está mal, no es mi trabajo de controlar qué hace, qué no hace. Pero había más control. Se ve que había más control antes. Yo anoche salí a buscar un patrullero. Salí a buscar un patrullero porque estaba indignado con el 911. No había un patrullero. Había uno parado en la puerta del Banco Provincia. Casi no le saqué fotos. Otro que está siempre parado en España y el boulevard, la estación de servicio. Y a veces hay dos, ya que anoche no estaban, dos en la estación parados. No sé para qué, dos patrulleros pararon a un lado. Y el del hospital que está siempre. Pero después andaba un patrullero, pero de la plaza para el lado de Paso del Rey. Para este lado es como que no existe este lado. Estamos a una cuadra y media de la estación. Moreno. Moreno. En la puerta de un colegio donde ven en droga todos los días. De día, de noche, a cualquier hora. ¿Ves robos habitualmente acá? No. Cansado. Sin ir más lejos, ayer al mediodía robaron la casa de deporte, JJ de Puerta Carabueta. No sé si han hecho la denuncia. Los mismos pibes corrieron al que robó la instrumentaria, ropa. Lo agarran acá a la esquina, Nemencio Álvarez, y Pio Bano. ¿Podés creer que no había un policía? ¿Sabés quién nos actuó? Una piba jovencita que venía, no quiero mentir, si venía de Luján a Nuevo Rodríguez, bajó el colectivo, vestida de policía, y actuó ella, que fue el que le puso la esposa al muchacho. Esto fue a las 12 del mediodía, ponele. La piba lo agarran ahí. Y 12 y media, a los 30 minutos, 40 minutos, y si no te digo más, recién apareció uno solo en una moto. Policía, a actuar él. Porque la piba vino de trabajar y se metió de comedida. No es que se metió de comedida, fue de vocación que era la policía. Porque si es otro, se agacha la cabeza y va para otro lado. Y así todos los días. El mediodía, la noche, la tarde, el otro día le estaban robando el auto acá en la puerta a una señora, que lo agarró adentro del auto, que después lo agarramos entre todos. A veces yo no me quiero meter. O sea, no es que no me quiero meter. La sangre me lleva. En otra época le estoy preguntando ahora. Pero ¿qué pasa? Que después tengo una represiva. Los vidrios rotos. Ya me pasó. Tienen los pibitos de la calle. Pero los pibitos, porque ya no son ningunos pibitos, ¿me entendés? Los que están ahí en la plaza. Es tierra de nadie. Quiero que vayan caminando a la plaza a las 11 de la noche, cuando se van a un plado mío, que cruzan la plaza para tomar el colectivo, ¿cómo los rodean a todos para robarlos? La plaza de San Martín. La plaza de San Martín. No hay cámara ahí. Primero, quisiera saber si andan las cámaras. Segundo, y si hay alguien mirándola. ¿Me entendés? Porque pusieron cámaras. Acá enfrente, que vi trabajando una grúa, que vi que están poniendo la cámara. No. No sé si anda. Porque si vos ves lo que es... Esa cuadra es un descontrol. Esta cuadra, Nemensio Alba, es un descontrol. Yo tengo mis propias cámaras y los veo. ¿Me entendés? Los veo. ¿Son lo mismo de siempre? Son lo mismo de siempre. Pero esto es así. Nadie dice nada. Y vamos a seguir, ¿o no?